Señora Periluz, a usted le ha tocado duro este año, como presidenta del gremio de la FUSAM, le ha tocado duro con el tema del COVID, el tema de la negociación que tuvo el mes de diciembre con el alcalde por el no cumplimiento de las promesas que les hizo a ustedes como agrupación cuando él fue candidato a alcalde. Y los primeros días de enero, si no me digo, creo que tuvieron una reunión con él y llegaron a ciertos acuerdos. ¿Qué porcentaje de esos acuerdos efectivamente se han cumplido y cuál ha sido en el fondo la actitud del municipio frente al cumplimiento de este acuerdo? Bueno, nosotros firmamos el acuerdo el 31 de diciembre, así que nosotros terminamos bien el año y lo empezamos bien porque dentro del acuerdo debimos estabilidad laboral cerca de unos 12-14 compañeros que pasaron a plazo fijo. Dentro de todo el petitorio que nosotros levantamos se ha cumplido cerca del 90%, lo que más falta es el último punto y el más importante, que es carrera funcional. Nosotros ahí estamos trabajando con una comisión donde está el representante del Departamento de Salud y nosotros como gremio y de los trabajadores también, hicimos una elección democrática, así que estamos trabajando. El único punto que nos falta concretizar y eso sería los primeros días de marzo un consejo. Nosotros estamos solicitando un aumento en los sueldos base de los trabajadores. Qué increíble, lo que no se hizo en cuatro años hace un mes, raro. Sí, para nosotros ha sido un gran triunfo como gremio en términos de dar dignidad en el trabajo, pero también dentro del mes de enero trabajamos muy duro para que se cumplieran todos los acuerdos. De hecho, en los últimos días ya tuvimos que estar presionando, pero hemos logrado casi todo. Y esperamos también que se cumpla la palabra de incluirnos, bueno, en las distintas decisiones. Sí, hemos logrado una reunión mensual, hemos llevado dos a cabo y ya esta semana vamos a tener otra para concretar carreras funcionales y, bueno, la problemática actual del consultorio de Carbonito. Eso justamente usted, en su introducción, nos habló de la problemática que hizo presente en el programa ayer, Ram Bielinares, que es con el consultorio de Carbonilla. ¿Cuál es esa problemática? ¿Qué conversación han tenido con la autoridad? ¿Y a qué acuerdos han llegado si es que lo han habido? Bueno, ese famoso Carbonillas, como ustedes saben, está en promesa, todavía está todavía en el paso uno, están avanzando hacia la licitación ahora recién para poder construirlo. Y uno de los consultorios más antiguos de la comuna, ya estamos atendiendo una población de cerca de 20.000 inscritos, por lo tanto, se dieron dos problemáticas. Una problemática específica que los TENS, los técnicos en enfermería a nivel superior, se nos acercaron el día miércoles de la semana pasada, porque ellos en el CEFAM son 18 funcionarios apenas, para una población de milita y habitante, y ellos son apoyo técnico en todos los procesos de salud que tenemos en el consultorio. Por lo tanto, se hacen deficientes, y en algún momento ellos están pidiendo la incorporación de nuevos compañeros para dar abasto. El día jueves se reunieron con la directora comunal, y se les dijo que no había financiamiento para poderse contratar más, y que la dirección sentía que era una mala organización del CEFAM, en las tareas que ellos tenían, y por eso había una sobrecarga, y que no necesitaban más. Lo cual es falso, y lo cual nosotros seguimos insistiendo, la dirección del CEFAM Carbonilla también sigue insistiendo en que necesitábamos contratación de personal, sobre todo de TENS, para poder dar abasto. Nosotros tenemos ahora muchas tareas más que cumplir, aparte de lo que compete con actividades con la población en sí, nosotros tenemos que hacer un trecho en puerta, en donde muchas personas nos alegan por la cantidad de personas que se juntan afuera. Por lo tanto, hay tantos procesos que cumplir. El CEFAM es pequeño, en estructura, por lo tanto la cantidad de gente que tenemos adentro para atención también es poca, porque no nos permite más la estructura. Sí, el alcalde hablaba de que se habían puesto cuatro contáneres en las áreas verdes, pero esos contáneres solo tienen luz. Sí, para poder usarlos como box, nosotros necesitamos ponerle agua, tenerles computadores para poder hacer todos los procesos administrativos estadísticos que necesitamos hacer. Por lo tanto, hay un tema estructural que desde hace más de un año que se está viendo, y que todavía no hay solución, y los trabajadores se cansaron. Entonces, se juntaron esos dos procesos, la necesidad de más TENS, junto con toda la crisis estructural que tenemos. Entonces, es necesario dar respuestas concretas. ¿Cuándo se van a habilitar? Nosotros necesitamos fecha. ¿En qué fecha van a estar habilitados esos cuatro contáneres de los que se hablan? Que ya van a cumplir un año, sin estar habilitados para atender. Entonces, dentro de todas esas problemáticas, hay una crisis en donde nosotros también como gremio nos hicimos presente, mañana vamos a ir al CESFAM, para poder hablar con el otro grupo, que le toca turno esta semana. La semana pasada, de forma espontánea, el viernes se reunieron los trabajadores y conversaron este tema. Y es ahí donde nosotros nos involucramos el día viernes, para poder levantar esta problemática y darle solución. Doctora, ¿los containers que usted menciona, ¿están siendo usados? Mira, nos pidieron habilitarlos solo con luz, y está el área social, las asistentes sociales, en algunos containers, haciendo llamadas, sin atención de público. Para eso se están usando actualmente. O sea, containers que tienen solo energía eléctrica. Entiendo, ¿no tienen equipos de aire acondicionado? No, no hay aire acondicionado, no hay agua. O sea, son un horno en esta época, y en el invierno van a ser un congelador. Sí. Eso es lo que nosotros estamos reclamando, no podemos tener atención de público, o que el trabajador esté ahí, como dices bien tú ahora, o con mucho calor o con frío después en el invierno. No, no, es que yo he estado en un container, le digo que si no tienen aire acondicionado, son un horno en esta época, y son un frigider en el invierno. Y usted me dice que ya pasaron un año, o sea, pasaron ya un invierno. Sí, pero no se usaron en invierno. Ya, pero ahora sí en el verano. Pero ahora sí, hace una semana que pretenden que se usen, y es donde los trabajadores sintieron la molestia y dijeron que no se van a atender, no se puede atender en esos containers. Bajaron de peso los funcionarios. No sé, tendría que ir a medirlos. Pero lo más importante es lo que tú dices, que ha pasado harto tiempo desde que se colocaron esos containers afuera. Entonces, ¿cómo no van a estar habilitados? Y esto no es un tirón de orejas solamente para la dirección de los Carbonillas, porque nosotros sabemos, y yo como trabajadora sé, que la directora, la coordinadora, y los jefes de sector han presionado muchísimo a la dirección comunal para que le entreguen recursos. Entonces, yo también sé que, que de parte de la dirección comunal necesitamos que se comprometan de forma responsable y que nos crean que la necesidad estructural no es un tema organizativo, no es organizar quién atiende en qué box y quién no atiende en qué box. Eso nosotros lo tenemos claro porque trabajamos ahí. Lo que necesitamos es que se inviertan los recursos. Y que si quieren hacernos trabajar los containers que tengan mínimo los recursos necesarios para nosotros estar ahí. ¿Cuántos baños tienen los Carbonillas? ¿Para los funcionarios? ¿Para funcionarios? Dos para mujeres, uno para hombres, yo creo que está al lado de dirección. ¿Y funcionarios? ¿Son tan acordes al número de funcionarios o no? No, por supuesto que no. Si nosotros, semanalmente, hay cerca de 60 o 70 funcionarios. ¿Usted se contagió de COVID cumpliendo sus labores o intradomiciliario? Hasta ahora probablemente laboral. Así fue el diagnóstico. ¿Por falta de medidas o mala suerte? Mala suerte. Hasta el momento todavía estoy tratando de recordar en qué momento preciso estar. Pero si hasta el momento está como caso probable laboral mi contagio. Una lata. Yo creo que por falta de medidas generales. No creo que de usted. No, sí. Pero mira, es lo que pasa. Y es lo que nosotros hemos dicho. El hacinamiento es malo. Hay que respetar los aforos. Sí, no podemos, tenemos que desinfectar, tenemos que ventilar. Entonces hay hartas cosas. Por ejemplo, hasta falta, lo que me decían los trabajadores el viernes, hasta papel higiénico falta. En el CEFAO. Entonces son cosas que no pueden estar pasando. ¿Las mascarillas se las proveen ustedes o se las provee el departamento? No, el departamento las provee. Las tiene que proveer. ¿Los uniformes están ok? Porque hace poco me acuerdo que no los tenían. El 15 de marzo tienen que llegar los uniformes 2018. ¿2018? 2018. O sea, actualmente su uniforme se los compró usted. Sí, por supuesto. Los uniformes que la mayoría tiene posterior al 2018 son todos comprados con... Vamos a estar atentos a cuál va a ser la empresa privilegiada de proveer los uniformes. Tengo que cambiar la empresa a última hora porque la empresa con la que se había hecho el convenio en el 2018 después de dos años nunca cumplió. Por lo tanto, a última hora se cambió de empresa y por eso nos iban a entregar el uniforme en enero. ¿Era pererequi? ¿Ah? ¿Era perereleti? Oh, no. No tengo ahora exacto el nombre. Si no, te lo voy a confirmar después. Pero sí. Si es perereleti, vamos a tener notición. Ya. Lo dije. Oiga, doctora, desde el año 2017 la municipalidad ha inyectado más recursos al servicio de salud o solamente se las bate con los recursos que vienen destinados a salud? Solamente se bate con el per cápita y el municipio aporta lo que él tiene que aportar obligatoriamente. Sí, lo que es bienestar. El año 2019 inyectó 120 millones para iniciar la farmacia comunitaria, pero eso son obligaciones de no aportado extra. No hay ningún aporte extra de parte del municipio del departamento de salud. Y además, yo recuerdo que en un programa anterior el señor Ponce, también dirigente de la FUSAM, señaló que hay un déficit dentro de la administración en materia de salud. Sí, es lo que nosotros hablamos. En el plan comunal 2021 que se aprobó el año pasado por consejo, había un déficit de 300 millones. Pero ese déficit también se suple con el aumento que nosotros logramos al per cápita que fueron 8.000 pesos. Entonces había un superávit como de 800 millones para que ustedes se hagan una idea y de esos 800 se sacó para poder cubrir el déficit del año pasado y seguir con lo demás. Doctora, escuché al alcalde hablar de ahora como medida de cuarentena estos delivery del departamento de salud para entrega de medicamentos que lo van a hacer a través con los furgones escolares que van a contratar seguramente ahora. El año pasado se pagaron gratis. Este año seguramente van a pagar a cambio de cumplir este rol. Mi consulta es que lo he leído reiteradas veces en redes sociales que no hay medicamentos en las farmacias del CEFAN. ¿Esto sucede en los Carbonillas? ¿O es una queja nada más al boleo de los ciudadanos? No, pues eso es real. Nosotros desde octubre del año pasado que estamos trabajando con la comunidad, con los consejos de desarrollo por el déficit que hubo en algún momento de medicamentos. Posterior a eso, a esa reunión que tuvimos con el alcalde y la comunidad, dentro del departamento se formó el comité de farmacia que específicamente es para esto. Es para que no hayan déficit durante el año, es para poder abordar bien las compras que se van a hacer. Ya, pero sí, en octubre había un déficit y ahora actualmente falta de medicamentos no hay, pero es porque estamos empezando marzo. Vamos a empezar en marzo y seguimos trabajando nosotros también ahí en ese comité de farmacia como gremio para poder garantizar también de que en los centros estén los medicamentos necesarios. Ahora, el delivery que hablas tú va a ser de la farmacia comunitaria. Eso lo escuché al alcalde hoy día en la tarde cuando hablaba de que entrábamos a cuarentena. Entonces, me preocupa más porque como se famos carbonilla todavía estamos a cargo administrativamente de la farmacia comunitaria. Entonces, nos preocupa porque si ya tenemos déficit de tens me imagino que también si va a hacer ese delivery van a poner personal extra, no nos van a sacar a nosotros como centro hasta el momento como se está haciendo. Que nosotros tenemos que suplir la falta en la farmacia de algún funcionario que tenga licencia o no vaya, tenemos que suplirla nosotros y nos quitan trabajadores también al centro. Entonces, son varios factores incluidos en esta crisis actual de los carbonillos. Doctora, usted como dirigente agremial y como doctora imagino que tiene más conocimiento, los parquímetros en qué rango o en qué parte del calendario sanitario estaban incluidos para la vacunación. Mira, eso es lo malo del calendario de vacunación que se hace a nivel nacional porque es muy general. ¿Sí? En la clasificación del día 17 de febrero cuando se abre para profesores y para trabajadores municipales o para trabajadores del gobierno se habla a nivel general en la cápita. ¿Sí? No especifica. Entonces dice que son trabajadores municipales de riesgo que tengan atención de público. Por lo tanto, si te sale así de general, lo que hacen es decidir quiénes son esos y dentro de eso incluyeron a los parquímetros. Eso es lo que está pasando. Me voy a disculpar. O sea, usted entiende que se incluyeron a los parquímetros como funcionarios municipales. Exacto. Eso es lo único que a mí me explicaría por qué se incluyen a los parquímetros. ¿Los parquímetros son funcionarios de una institución privada? Exacto. Por eso te digo, dentro de eso, la justificación que voy a usar es esa. Es que como se pone ese acápite y el gobierno el 17 de febrero abre el calendario porque lo adiciona a todo el calendario que se había hecho, algunos municipios lo ocupan en ese acápite para poder meterlo, entendiendo que está licitado de forma particular. Por lo tanto, no debería corresponder. No debería. Y una consulta usted considera justo que sean prioridad a funcionarios públicos que están trabajando semana por medio y que la semana que les toca trabajar trabajan media jornada y que en las condiciones en las que trabajan están con una mampara de dos metros de alto cubriendo completamente el mesón a lo ancho con las medidas de precaución sanitarias y aún así el resto está trabajando vía remota como los jueces que ni siquiera asisten y fueron considerados prioridad también y después de ser vacunados tampoco van a volver porque si no están dadas las condiciones. ¿Le parece justo este privilegio pese a que los guardias de seguridad por ejemplo de supermercados no están considerados como prioridad y ellos sí tienen contacto directo con la gran cantidad de gente que no obedece o no entiende o requiere o necesita ir al supermercado? No, nosotros nos sumamos a las críticas que ha hecho tanto el Colegio Médico como la confusamos nuestra presidenta Gabriela Flores también cuestionando al gobierno de cómo se le da prioridad primero a esos empleados públicos que tuvieron llamas que ni siquiera tienen atención presencial y no por ejemplo a los enfermos crónicos de nuestras poblaciones entonces eso es súper importante también de criticar el gobierno ha tratado de una u otra forma favorecer a la élite política a la élite del servicio público antes que la misma población crónica que está mucho más expuesta así que nosotros nos sumamos como gremio a todas las críticas que se han hecho al gobierno este calendario de vacunación como desde el principio o sea no se nos avisó se nos dio poco tiempo de acción no estaban claras las cosas entonces hay varias cosas que se hacen mal y que lamentablemente nosotros como último eslabón por decirlo así como atención primaria tenemos que estar haciendo y recibiendo todos esos golpes para nosotros también es difícil las críticas o la forma de cómo se actúa en primer momento cuando se aplica la campaña de vacunación acá también oiga estamos hablando de que el alcalde por secretaría se saltó la fila junto con los parquímetros porque no son funcionarios municipales usted sabe de otra gente acá en la comuna que se haya saltado la fila y que sea una persona conocida recordemos que acá en Talca se destituyó un gobernador precisamente por lo mismo usted sabe si acá en Lina le ha pasado algo y en el evento de haber ocurrido algo ustedes como asociación de funcionarios de la salud ¿tienen pensado hacer alguna denuncia? mira hasta el momento formalmente no nos ha llegado ninguna denuncia de que se haya vacunado alguien antes o que se le haya hecho un favor de forma oficial ¿sí? y en el momento en que nosotros nos avisen por ejemplo por supuesto que lo vamos a denunciar de forma pública porque no podemos estar dando privilegio a algunas personas solamente por conocer a algún funcionario o porque tenga algún tipo de trabajo político o algún amigo en algún escaño político no o sea eso no corresponde y yo creo que eso responsaría tanto de la persona que está a cargo de la vacunación como la persona también que efectúa la vacunación en poder negarse a hacer algo que él sabe que no está correcto ¿y en off han recibido alguna denuncia? porque dice oficialmente no pero no sí hemos recibido un par ya que no hemos podido confirmar y eso es lo que nosotros tú sabes que nosotros siempre tratamos de ser lo más transparente posible pero también con argumentos para no caer en el caguín como dicen los demás entonces en off sí hemos recibido ¿algún TENS se ha escuchado que ha tenido que salir con un cooler con vacunas a vacunar a petición a deo inclusive a domicilio? no no he sabido de TENS y yo espero que no sea así porque además la instrucción para la vacunación tiene que ser ejecutada por enfermeros entonces estaríamos rompiendo dos cosas el protocolo de vacunación porque tiene que ser efectuado por el personal de enfermería y segundo por estar sacando vacunas del centro entendiendo que solo se está vacunando en los locales oficiales me quiero hacer una pregunta a ver si si puede me la responde ya don Marcelo usted cree que con usted como profesional profesional en tema de salud la señora Mirta tenga las capacidades para encabezar al departamento de salud yo se lo voy a responder porque yo también lo he hablado con el administrador municipal en las reuniones yo siento que la señora Mirta no tiene un buen liderazgo y yo se lo he dicho a ella también el liderazgo que ella tiene no es positivo en el departamento si hoy día fue al Cefam ahora sí ahí sí por ejemplo hoy día fue al Cefam en la mañana pero pasó directo a la dirección a la dirección del sector a la directora y la coordinadora pero en una crisis también como directora comunal yo junto a los trabajadores y hablo directamente con ellos para ver qué es lo que necesitan o para calmar un poco la angustia que tienen ellos o la frustración entonces yo siempre he criterado al liderazgo ella no tiene buenas habilidades blandas porque si no ella daría la cara y también nos tranquilizaría también a los trabajadores entonces en eso yo voy a ser sincera doctora así como también si puede me la contesta pero también nos llegó información que el alcalde en algún momento fue a hacer una entrega de algunos bonos o de un bono a funcionarios y los funcionarios del departamento al que él se acercó lo recibieron dando la espalda o sin saludarlo o sea en un acto de protesta pero pacífica en sí en un centro él cuando fue a entregar los bonos no se aplaudió la entrega del bono sí en forma de protesta porque ese bono venía solo dirigido a los plazos fijos en ese momento en diciembre entonces en forma de protesta no se le aplaudió porque era una forma de decir que no estábamos contentos porque tenía que ser para todos los que habían trabajado en pandemia incluyendo reemplazos y honorarios pero eso también fue en diciembre y eso se va a cumplir ahora en marzo la entrega de bonos para los honorarios y para los reemplazos del bono COVID municipal ah pero fue por esa causa no como en protesta la mala gestión la nula preocupación por los funcionarios de salud por todo lo que ustedes denunciaron que no se compraban que tenían que comprarse los uniformes la falta de consideración la nula participación en esta pandemia etcétera etcétera mira lo que pasa es que cuando se entregó ese bono en todos los centros de salud los trabajadores le hicieron ver todo lo que faltaba en gestión sí no se hizo ningún tipo de protesta pero sí se le explicó cuando él entregaba el bono en cada centro y en el San Juan de Dios estaba don Pedro en ese momento como afusam y también habló como gremio entonces en cada centro nosotros como delegados de afusam le hicimos ver el descontento que había esa fue la forma de decir las cosas Patricia Vera sigue teniendo una oficina exclusiva en privado y prestando servicio comunitario al departamento de salud tengo que confirmarte porque no he ido al departamento hace como ya 20 días porque estaba en cuarentena ya doctora queremos darle las gracias por acompañarnos el día de hoy a conversar temas de importancia del servicio de salud acá en Linares nos alegramos que usted haya salido de su proceso del COVID de buena forma que fueron síntomas no muy graves por lo tanto pudo llevarlo de buena forma así que nos alegramos por usted y esperamos tenerle un nuevo programa que esté muy bien muchas gracias gracias a usted por la invitación en mandar salud a todos los trabajadores de la atención primaria vamos a estar ahí cuando me inviten para poder seguir conversando y ver en qué termino este conflicto a ver si encontramos solución